Al morir, uno renace, porque germina y florece en cada sentimiento de las queridas personas el abrigo de una esperanza de volver a palpar lo cálido de un ser amado que con el apego a la amistad y en el amor a su familia dejó plasmado un ejemplo a seguir por todos ¡Qué lindo es ser recordado! ¡Qué bonita sensación es la que yo estoy sintiendo! Después de viejo queriendo y con todo el corazón aunque no me había llegado, hoy se posó aquí en mi pecho y me siento satisfecho porque aunque tarde llegó él ¡Qué maravilla! Soy otro viejito como tu Ricardo Dicen que no sirvo, que estoy acabado que mi enfermedad quebró mi garganta que para cantar no te esperanza Dime que sí que me prometes, te comprometes para siempre Amarme solo a mí, por Dios quiero oírlo aunque estoy seguro que este amor tan puro ya nada te juro podrás destruirlo Lancemos al viento, un grito guerrero muestra al mundo entero tu garra y valor y ahí tiempo llegó la nación te espera porque Venezuela es la flor del universo yo te quiero regalar en manos del continente un concierto de chicharra y un cafecito caliente te entregó calza y trupial te regaló mi atarraya pero si querías pelear el que me busca me halla Huele a Navidad por aquí, por en sus lares son los cardenales que están tocarnos día abraza mamá, suena campanada a la fe ya está preparada noche de felicidad huele a Navidad, huele a Navidad Chavín es y será mi amado amigo hermano este, no sé que otra cosa te podría decir no sé porque no sé si pega o no pega no importa, yo te amo, te adoro con todo mi corazón eso es algo que nadie puede cambiar a través del tiempo uno aprende a querer a la gente y este, él con sus detalles con su forma de ser no conmigo sino con todos eso fue algo que no esto es algo que no tiene ni punto ni coma ¿no? este igual íbamos a cantar una canción nosotros dos o como agarraba el cable y se ponía a darle al cable porque ese es él pues entonces bueno, ni modo esas son cosas que se me quedaron grabadas en mi corazón durante cinco años y bueno, inolvidable mi director favorito Maracaibo 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 es lo mejor claro que sí eso no es verdad a ver claro que se lo quite que se lo quite que se lo quite no, 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 no ¡ay, menores! Un tucucito viene de Caracas, con los gaiteros viene a celebrar Un tucucito viene de Caracas, con Amparito viene a celebrar Y vuela por aquí, y vuela por allá Y vuela contento porque se quieren feriar Y vuela por aquí, y vuela por allá Y vuela contento porque se quieren... Bienvenido a Maracaibo Para la feria, Maracaibo, el novencorte del año Maracaibo, 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 el novencorte del año Que venga la muchacha, que venga la muchacha, que vamos a gozar Y esta noche de feria, me voy pa'nurar Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo Maracaibo, 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 el novencorte del año Túmbalo, túmbalo Dale Chavín Dale Chavín Dale Chavín Dale Chavín Dale Chavín Dale Chavín Cintura Chavín Cintura Chavín A ver Cintura Chavín 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 ¡En Venezuela! Primero de diciembre en la ciudad de Cabimas Nació la voz cantarina de un cantante minente ¡Qué buena sorpresa de Cabimas son! ¡La gaita como esta tarde! ¡La gaita es mi bandera! ¡Qué maravilloso es poder amar sin tomar en cuenta las edades! Porque en el amor no existe patrón ni tampoco las desigualdades ¡Eso es el amigo insuperable! ¡Huele a Navidad! ¡Huele a Navidad! ¡Son los de Cabimas de mi tierra natal! ¡Son, son, 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 son! ¡El Jesús de Ángel Javi! ¡El amigo insuperable! ¡La feria! ¡La feria! ¡La feria! ¡La feria! ¡En lo mejor del año! ¡Ay, tu cursito! ¡Ja, ja! Gracias por todo mi Venezuela Hasta a mí vienen llegando Con melancólico acento Notas que me trae el viento Y algo que tú estás cantando Si acaso me ves llorando Perdóname el sentimiento Es por la emoción que siento Cuando te estoy evocando ¿Cómo no vuelvo a extrañarte? ¡Oh gran bardo viejo amigo! Dios y el tiempo son testigos Que no he podido olvidarte Ni tiempo ni ausencia podrán Tu presencia eclipsar Recuerda eterno amigo Que yo me hirví contigo Recuerda fue la gaita Quien selló nuestra amistad ¿Cómo no vuelvo a extrañarte? ¡Oh gran bardo viejo amigo! Dios y el tiempo son testigos Que no he podido olvidarte Ni tiempo ni ausencia podrán Tu presencia eclipsar Recuerda eterno amigo Que yo me hirví contigo Recuerda fue la gaita Quien selló nuestra amistad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!